Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom Warford Cybertron Starscream y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes aquí podemos ver a este Starscream en su modo robot apuntando con una de sus armas y aquí podemos verlo en su modo vehículo, el cual como sabemos es un avión de combate, como siempre y aquí desde el costado derecho, también en su modo vehículo y acá podemos verlo en su modo robot y acá podemos ver la parte posterior de su caja, de su empaque bueno, y acá podemos verlo tanto en su empaque como fuera de él y acá podemos verlo en fondo blanco, también en su modo alterno y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao